Y hoy quiero dejar claro que a Alias Guacho se le acabó la huachafita. El día de hoy, en una operación heroica, conjunta, del ejército, de la policía, con el apoyo del CTI de la Fiscalía, y luego de haber hablado con el alto mando en la zona, con el personal de la Fiscalía, podemos confirmar que Alias Guacho cayó en una operación y que ha sido abatido por los héroes de Colombia.